Hola amigos de Playmobil, hoy vamos a ver esta bonita referencia que viene siendo de Playmobil Navidad, la 9496, contiene 23 piezas, viene siendo Santa Claus y el trineo, esta referencia es del 2018, aquí estamos viendo lo del trineo y aquí vienen las partes de cada una de las cosas que trae pues vamos a abrirla y a ver que les parece, empezamos y 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 estas pegatinas a ponerlas aquí en el trineo ya que tenemos lo que vienen siendo las pegatinas o calcumanías pusimos esto para los renos que van a ir aquí y tenemos esta parte que va a colocar aquí que va a ser el de vayan a ir los renos para que se puedan agarrar bien ahora si a poner los renos aquí ya tenemos los renos montados aquí estamos viendo y también la lámpara que va a guiar el camino de santa este que está aquí y aquí tenemos lo que viene siendo el santa que va a dirigir este trineo ya está listo a esa santa vamos a ponerlo aquí atrás vamos a agarrarnos de aquí y también vamos a poner lo que viene siendo su bolsa falta poner lo que viene siendo aquí en sus manos vamos a poner estos cuentos los libros que va a regalar a los niños que se han portado bien y este también es el tipo de molito que se pone aquí un tipo de píjere y este vamos a hacer una caja de regalo aquí está la caja de regalo que va a ir acomodada entonces este viene siendo el trineo de santa ya listo para salir a dejar los regalos bueno amigos si te gustó este pequeño video del trineo de santa claus de playmobil navidad con la referencia 9496 dale like suscríbete y deja algún comentario y feliz navidad suscríbete suscríbete